Desde el bello puerto de Veracruz transmite Jubilo TV ¡HELO MUNDO! Aquí estoy de nuevo y con una de mis playeras favoritas Ay, bueno, ya hambre, pues es el comercial Por cierto, nos vemos en este Congreso Juvenil de Asambleas de Dios Que va a ser en Guadalajara Ahí nos vemos, vamos a estar en el stand de Apostólica Estén pendientes, por favor Y para los que pensaron que los abandonaría de nuevo ¿Sigo sin poder reírme? Sí los voy a abandonar pronto, pero hoy no Algunos me dijeron en el video pasado Que ya no le meto efectos Que el video duró poquito y que me faltó gritar más Y la verdad es que no sé qué tipo de efectos quieran, eh Que aparezca clonado o qué Que haya explosiones o qué Que desaparezca con un tronido de dedos O que baje por el elevador Ay, mi rodilla O no sé si quieran que mis videos duren dos horas Oigan, si hacer un video de seis minutos no está fácil ¿Qué les pasa, hombre? ¿Bien exigentes? Pero está bien Yo les prometo que les voy a gritar más seguido En todo el video Para que ya no digan que no soy el mismo Así está bien ¿O quieren que grite más? En fin Espero que este video les guste un poquito más Pero sobre todo que lo compartan Y comenten Porque luego no hacen nada Uno aquí haciendo videos Y ustedes no hacen nada En fin No sé cuántas veces en la semana Vas a la iglesia Pero de seguro son poquitas Como... ¿Una? Si ustedes ni van a la iglesia, hombre ¿Qué se hacen? Ja, 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 ja Ok, ya Perdón Pero algo muy importante de ir a la iglesia Es la actitud con la que vas O sea No es nada más ir por ir Y ya, se acabó O porque no tenías nada que hacer Así como algunos que conozco Y que están viendo este video Yo lo sé Uno debe de ir con una actitud correcta El Salmo 100, versículo 4 Dice de la siguiente forma Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle, bendecid su nombre ¿Pusiste atención? Con acción de gracias Y a veces lo que menos tenemos Cuando vamos a la iglesia Es gratitud ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Estoy mintiendo, Dime? ¿Estoy mintiendo? No estoy mintiendo Tú lo sabes Y no me vas a dejar mentir Pero a veces En lugar de entrar con acción de gracias Entramos con... Ay, otra vez van a cantar Te doy gloria Y otra vez va a predicar esa persona Otra vez el líder de jóvenes Me quiere saludar Ay, otra vez están pidiendo dinero Vamos a adorar, hermano Ay, no Qué flojera Hermanos, vamos a leer Las sagradas escrituras Ya que se acabe rápido Tengo que ir a ver la serie a la casa Hermanos, solo para anunciarle Que al finalizar Tenemos unos alimentos deliciosos En el anexo No se vaya, por favor Uff, qué bendición Gracias, señor Porque yo andaba en ayuno Y tú supliste los años Hermano, Dios le bendiga Amén, hermano Dios le bendiga Oiga, le tengo un chisme gigante Bendecido, hermano ¿Qué es eso? Es que, hermano Debo contárselo Porque siento algo dentro de mi ser Que quiere salir Como ríos de agua viva Hermano, contrólese, por favor Pero, hermano Sujétese en el nombre del señor ya Es que a usted le gusta La hermana del coro Eh, ¿a cuál de todas, hermano? Hermano, Dios le bendiga Hermanos, dice la palabra en el salmo 100, versículo 4 Que entremos por las puertas de su casa Con acción de gracia Hermano, disculpe Pero no puede entrar con comida aquí ¿Qué? ¿Cómo? No, lo siento No se puede No, pero es que Yo debo de comer hasta ahora Lo siento No se puede, hermano Hermano, pero es que Hermano, no No de comida Hermanita Abrí mi Biblia en números Y me di cuenta que no estaba en su ¿Cómo le puedo hacer? Ay, qué romántico Hermanos, Dios les bendiga Buenos días Quisiéramos saber Si alguien aquí puede apoyarnos Para comprar los ventiladores Que tanto necesitamos Eh, yo Yo Amén ¿Usted? No, yo no En el nombre de Jesús Amén De casualidad llegué Y ya se había acabado Ustedes bien ¿Saben qué? No hay que hacerle caso al pastor Ese hombre no tiene visión Está loco No sé qué le pasa Abramos nuestra propia iglesia Hermano, pero el pastor es su papá Eh, buen punto Hermano, ¿qué tal? Dios le bendiga ¿Cómo estás? Eh, hermano Hey Hermano Oh Bueno, pues ya deje ese aparato del diablo, hombre Y bueno Sé que algunos ejemplos son algo locos ¿O no? Y seguro has visto más de uno en tu iglesia O tal vez eres tú Pero ese no es el punto El punto es que podamos entender Que cuando vayamos a la iglesia Vayamos con una actitud de agradecimiento No de flojera O de indiferencia Porque a veces Nos quejamos del pastor De la alabanza De los diáconos De los mujeres De las personas Y decimos que el servicio estuvo frío Cuando el frío fuiste tú O decimos que no se sintió nada Cuando el insensible fuiste tú Decimos que no hubo fuego Cuando el fuego estuvo allí Pero tu mente y tu corazón No Porque los altares podrán estar encendidos en fuego Y haber milagros Y sanidades Pero si siempre vamos con indiferencia Y fastidio Y con una actitud incorrecta Siempre 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 saldremos igual o peor Que como entramos Para pensarse, ¿no? No olvides que puedes encontrarme En Facebook, Twitter e Instagram Como soy Daniel TV Comparte este video si te gustó Dale manita arriba Suscríbete si no lo has hecho Y espera los nuevos videos Cada semana Que ole Yo soy Daniel Gustos Y apruebo este mensaje Y no me voy sin antes preguntarte Y tú ¿Con qué actitud entras a la iglesia? Estamos viendo Jubilo TV Radio y Televisión Radio y Televisión Llevo De la vista de la iglesia ¿Con qué actitud entras a la iglesia? De la información